Con los demorados que hemos tenido, el día jueves, 17 a 20 horas, se procede a la demora de un joven de 19 años, el cual habría tenido intenciones de asaltar a una señora. Esto fue demorado en calle Martinelli y Arenal, en el barrio Centenar de Plaza Huíncul. La víctima, una señorita de 28 años. Bueno, al parecer el hombre este intentó intimidarla. Con fines de robo, la señora solicita ayuda, da intervención a la persona policial. Y bueno, ahí en Martinelli, del barrio Centenar de Plaza Huíncul, se logra la punición de éste. Y él secuestra un cuchillo tipo carnicero, mango blanco, de 15 centímetros de agua. ¿La señora iba caminando? Iba caminando, iba como peatón. El día jueves, 20 y 15, hay un supermercado que se encuentra en Plaza Huíncul. Se me ha informado de que un sujeto había sido observado cuando intentaba sustraer alguna prenda de vestir. Así que dan intervención a la persona policial y se procede a su demora, un joven de 35 años. Trasladó a Comisaría Z para ser procesado administrativamente. ¿Las prendas las intentaba esconder en su ropa? Entre su ropa, exactamente. Al parecer intentó, ingresó al probador con una serie de ropa. Bueno, se recuerden que el sistema de control de cámaras que tiene ese supermercado logró contabilizar qué cantidad de prendas ingresó, con qué cantidad de prendas salió, la que quiso entrar, bueno, y se dieron cuenta que estaba intentando sustraer una revierta. El día viernes, 1.57, somos alertados por una señora de 27 años que, una expareja, un joven de 17, había intentado, en calle Interrío, de Plaza Huíncul, el 600, había intentado romperle una ventana. Así que, bueno, no hay 12 intervención a la persona policial. Cuando se hace el chequeo del domicilio, se lo ubica a este joven, se procede a su demor y entrega a su progenitor. Ya había una denuncia por, en trámite de una violencia, una denuncia en trámite administrativo para solicitar a la justicia la restricción de acercamiento.